Precisamente, reconociendo que infantes que han perdido su libertad terminan más adultos cometiendo delitos más graves y confinados por años en penitenciarias, en Bogotá han procesado tal vivencia y tratan de implementar procesos de resocialización alternos, como lo cuenta Iván Torres, encargado de responsabilidad penal adolescente de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la capital del país. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, está conformado por un conjunto de instituciones, de entidades, de autoridades que intervienen cuando se presentan hechos delictivos cometidos por personas que son mayores de 14 y menores de 18 años. En el sistema este de responsabilidad penal para adolescentes, hay dos tipos de sanciones, hay unas sanciones que son privativas de la libertad y hay unas sanciones que son no privativas de la libertad. En el caso de las sanciones privativas, en Bogotá tenemos cuatro centros que atienden a jóvenes que están allí por la comisión de diferentes tipos de delitos y en el de no privativas tenemos el número más grande de jóvenes con varios programas que los atienden. En el caso del distrito, nosotros tenemos a nuestro cargo un centro privativo de la libertad que se llama Bosconia, es un centro pequeño que tiene 50 jóvenes que están allí por orden judicial por la comisión de diferentes tipos de delitos. Este lugar, digamos, busca en la medida de lo posible que estos jóvenes salgan con permiso de las autoridades judiciales a estudiar o a trabajar porque nosotros somos de la idea que hay diferentes maneras de responderle a la justicia cuando se ha cometido un delito y que el tener personas encerradas solamente, sin que se haga nada con ellas, sino solo dejar que el tiempo pase, no tiene ningún resultado y eso hay múltiples estudios que lo muestran. Entonces, en este centro actualmente tenemos 15, 18 jóvenes que salen a estudiar a la universidad y otros a trabajar. Ellos están en el día por fuera y vienen en la noche y son seguidos por equipos psicosociales y por las autoridades judiciales. Pero la apuesta más grande del distrito está en evitar que los jóvenes lleguen allí. Para eso tenemos un programa de justicia juvenil restaurativa que es una medida alternativa al proceso penal. Digamos, si los adolescentes están dispuestos a hacerse cargo de sus actos y a realizar un conjunto de acciones orientadas a reparar en algo el daño que causaron en la persona de la víctima, podemos suspender la acción penal, solicitarle a las autoridades que suspendan la acción penal y lo manden a este programa. Este programa trabaja con las víctimas y con los adolescentes ofensores, que así les llamamos. Hacemos un proceso de atención con ellos, con el uno atendiendo los daños, con el otro responsabilizándolo por la conducta, porque gane conciencia del daño causado y porque haga acciones significativas de reparación. La sociedad se encarga de estigmatizarlo y generan falsas expectativas porque uno está en un centro como este. En este proceso de trabajo, el arte juega un papel muy importante. Juega un papel importante para ayudar a movilizar la responsabilización de los adolescentes. ¿Qué es eso que llamamos la responsabilización y por qué no hablamos la responsabilidad? Bueno, digamos, decimos, el adolescente asume la responsabilidad cuando dice, sí, yo cometí esa conducta, pero responsabilizarse es hacerse cargo de ella, es entender que con su acción generó daños en otras personas y que comprendiendo el daño causado, esté dispuesto a hacer acciones orientadas a reparar ese daño que causó. Entonces, en el caso de las víctimas, el arte ayuda a sanar, a reparar en algo el daño que le causaron a la persona, posibilitándole múltiples posibilidades de exploración personal, de expresión del dolor, de expresión de la rabia, despedición de todo lo que le movilizó, el acto injusto al que fue sometido. Y en el caso del adolescente, movilizamos su responsabilización a través de diferentes dispositivos del arte y principalmente vamos a brindarle muchos elementos en los lenguajes del arte para poder reparar el daño que causó. Entonces, allí los adolescentes pueden producir obras artísticas, esculturas, pueden hacer cerámicas, pueden hacer murales o pueden hacer performances que con su cuerpo evidencian que hay procesos de reflexión en ellos, que la víctima puede confiar en que ese acto injusto al que fue sometida no va a volver a repetirse, ¿cierto? Le va a permitir a ese adolescente también mostrarle a la comunidad que esa etiqueta que lo define en un momento de su vida como delincuente no define para nada su vida. Nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, en la que jóvenes que son aprendidos hurtando en grandes almacenes, en el Éxito, en Carrefour, en almacenes de este estilo. Hace un tiempo los almacenes gastaban mucho dinero en abogados para judicializar a los adolescentes. Hoy en día han encontrado que remitirlos al programa, darles la posibilidad de que vengan al programa de justicia restaurativa, es más importante porque el programa tiene niveles de reincidencia en el delito de apenas el 4% o el 5%. Es decir, hay una gran posibilidad de que el adolescente se piense su vida y construya un proyecto de vida que le permita tomar distancia del mundo del delito. En este caso, de los grandes almacenes, normalmente los adolescentes vuelven al almacén con sus obras, con sus creaciones, a pedirle disculpas a la sociedad, ¿cierto?, para decir que se equivocaron, que cometieron un error, pero que las personas pueden estar seguras que él no va a volver a incurrir en esa conducta. Esta acción, que se convierte en una acción pedagógica de gran potencia, porque en nuestro país, por diferentes razones, somos de la idea que todo se resuelve con cárcel. Si mandamos a la persona a la cárcel muchos años, pensamos que con eso estamos resolviendo los problemas. Aunque todos sabemos que lo que sale de los centros privativos de la libertad no son mejores seres humanos. Que no es verdad que allá vayan a generar procesos reflexivos porque no es así. Entonces, en este caso, digamos, lo que estamos viendo es que cuando a estos adolescentes, uno les tira un cable, como decimos en el lenguaje de los jóvenes, ¿cierto?, les tiende la mano. Les muestra que necesitamos que asuma su conducta, pero que podemos entender que el acto delictivo no lo define para nada. Que siempre las personas, si tienen los recursos, si tienen las posibilidades, pueden repensarse la vida y pueden tener una segunda o una tercera oportunidad o las que sean necesarias para que puedan reconducir su vida. Ahí, como les digo, el arte es medio de introspección, el arte es medio de trabajo personal, el arte es medio para incentivar el desarrollo personal de las personas, me salió redundante, pero en lo fundamental es una manera de expresar el proceso de reflexión que se tiene frente a un acto injusto y hacer o evidenciar que se está dispuesto a reparar en algo ese daño que se causó.